Así, en una tarde lluviosa de verano del año 2009, de esos aguaceros que saben caer en las calladas de Atlántico y Tuxpan, Jalisco, entre Santa María y Santiago, con estos toros, caballero romano, resplandor y choconí, y con 18 años y sus hermanos, Alfredo Ramírez se convirtió en ganadero, el ganadero más joven de México. A las 1.3 de San Diego y entre los cañacales, fueron saliendo uno y otro toro, para darle nombre a la gran vida del rancho, el Fadayón. Hoy, puede ser uno de esos días de grandes hazañas, cuando uno entre los gigantes se conviene a Dios, y reciba por oponente la descarga de 15, 20 y 30 reparos, en cuya batalla, el público ahorita tributo al gran gladiador que es el toro, o al héroe que puede resultar el hombre. Debutaron como los grandes, entre los grandes, y se ganaron un apodo, las máquinas. Hazañas estuvieron en Tamazona, y el acento mayor en la plaza más garritellera de Conil, la Candelaria de Tuxpan. Nació grande entre los grandes, y nació para quedarse. Señoras, señores, este día, fue a las máquinas del Fadayón, de los hermanos Ramírez, los ganaderos más jóvenes de México. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Ahí está. Fuerte el aplauso, sí señor, desde Tuxpan, Jalisco, Alfredo. Es un orgullo, alabar una vez más aquí con usted, el ganadero más joven. Termina mi ropa de maravilloso, y solo espero que la luz de tus ojos, y lo viene siempre en mi corazón, y en mi bendita familia, que cada que me salga a trabajar, me espera con un chaitón rojo. A ti, San Cunas, que eres el patrón de todo lo imposible, y a quien se me han incombinado los pasos más suficientes y desesperados. Les explico que si el día de hoy, de todo mi castigo, en mi encuentro perdido sin salida, en ese momento, brindame tu mano, y enséñame el camino que llega al reino de Dios. Y a ti, mi señor Dios, les suplico tu cuenta la de mis abierta, posiblemente te decidió, que cuando esté allá contigo, viviéndote cuentos, de la mano de mi San Judas o los Perú Medellos. Bienvenido, hijo, a la gran final, tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Amén. Así sea, amigos, que vive en el cual, y que sobre la pata, sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 Elome es dominó!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡Ai! 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 ¡Argues, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Γerno! ¡Si conseguimos que los pueblos los prosled clams首ce eg polv validate no se ve 1! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡No van a trabajar! ¡No van a trabajar! ¡No van a trabajar, no van a trabajar! ¡Ahí está! ¡Ya van a trabajar! ¡Es el exterior de... ¡Esto se ve! Tenemos que escogir un poco en los lobos de este pueblo. ¡Ya van a trabajar! ¡Ya van a trabajar! ¡Ya van a trabajar! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡No le vais a pegar la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!